y hola amigos de youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de adesco y estamos en el líder punto y hoy estamos en un pinche de pinches lombrices y no las de acá dentro de tu intestino ni las de la cola no estás no estamos en un juego muy mecánico que se llama es cierto ya vamos a dejarnos de estupidez estamos en el líder punto yo este juego se ve que está muy bueno y lo han subido a las personas porque no traer un gameplay no porque no traer un gameplay y maldita hay pues ya cállate maldita sea y antes una cosa como estoy no no sé si han notado que en el próximo vídeo bueno vamos a iniciar primero y le voy practicando no ok espérenme pues sí que estoy bien no entiendo no aunque vamos a iniciar pero yo que ahora sí le voy a practicar como han visto en el vídeo de sin simi el canijote el pillo el bien hay pinche pillino pinche pillino de sin simi bueno como han visto este vídeo la calidad de la cámara la verdad hay que ser sinceros está muy canilla está muy canijón a la que la calidad de la cámara no está muy bien no es como las grabado como el ipad ya les explico que ha pasado con esto les explicó así que ha pasado con esto lo que ha pasado es de que ahorita ya tengo una nueva cámara una cámara que no les pido casi como que controla muy bien no le he conseguido sus trucos no no le he podido tener sus trucos no entonces lo que ahorita si me ven con mucha luz es por eso porque en el vídeo de sin simi se ve con poca luz casi no se alcanza a apreciar mi cámara mi cara entonces ya con esta luz pues yo digo que ya se alcanza a apreciar un poquito no y entonces pues ya se ve así pero ustedes pongan los comentarios y sigo con esta cámara o no porque ahora sí apoya mucho en decirme ustedes y si la apoyan o no decirme es que no vete a la fregada no graba bien ese pinche cámara y pues no la neta no queda muy bien pero ustedes díganme ahora sí que quede entre ustedes decirme o maldita sea ese pinche teléfono ya callen lo vayan en el pinche chingado face bueno nada más que decirles eso que si ven es por la luz que estoy utilizando y bueno amigos ahora sí vamos a comentar el gameplay y estamos en el líder punto y un juego de gusanos que les digo que hoy yo te destruí pinche nene se ve muy bueno y es siento que es más fácil de ganar porque aquí no es o sea me gané ese imbécil no puede ser maldita sea no manches otra vez vamos a iniciar otra vez y bueno y aquí no te importa de color o sea te toca rosa porque eres un macho y te toca rosa porque eres rosa miren no manches que capacites de todo esto no manches me voy a tragar todo me voy a hacer bien pinche corto y me voy a enamorar de una huye chocada no no pasa nada es que me pasaba como esos jueguitos de que chocabas y alejate de ese imbécil alejate de ese imbécil y bueno este es como un tipo agarro hasta se llama el líder punto y o pero es de gusanos ahora sí de gusanos que te salen por la cola y hay de pasar problemas no manches vean este pinche gusano imbécil está bien grande así la tengo a no no te pases no seas así no seas así de canijo y luego ese pinche gusanito es uno pinche chiquito y me mató no manches eso es eso que y me mató ahí a ver qué pido es con este pecho juego no sé que se les debe de dar en la cabeza quien sabe no sé la pinche madre pero bueno y bueno así es este juego que es de líder punto y es de unos gusanos y les digo de la cámara esperenme ah es que ese poder creo que destruye no es como un tipo mario no destruye a todo el mundo y así y así es déjame agarrar más bolita más bolita que me estoy emocionando más bolita más bolita bien y dios mío dios mío mía de mí 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 bueno ya todas aquí ya me cambiaron de color la nombre ya soy azul ya no es miren el pinche londisota no manches tapé que no manches esa no manches ya que se lo lleva a maldita sea dejen de 15 15 nenes aunque no me dejan comentar lo que se pinche lombrizosa está bien pinche grande no manches que canijo digo que este es más fácil porque o sea yo siento que si es tu estado muy chiquito y intentas perdón si intentas como que comete uno grande ya con que le pegues ya ven que les dije no manches no manches que chido que no manches ya ven que les dije no manches no manches que chido que no manches pobre del chavo lo siento por andar de pinche imbécil pobre del chavo me sentí muy mal por el chavo porque él vive en segundo y no imagínense se debía de ver maltecido a quien lo mató a quien sabe un idiota que lo mató quién sabe quién haya sido bueno ándele le di por andar de imbécilengue que ver qué te queda de que te quete de que te quete de que 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 quete de gilet yes el dios그� el vertido el vertín a andintas de ir concha o cuando las vistas que vamos logramos 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 el alto pero vosotros del mundo un al 1 2 de los de tuya me quedo que los Ok, vamos a hacer Ah, y también para decirles que pues ustedes también Ponganme sus propuestas de videojuegos No, o sea, no también de videojuegos Hacerme cualquier otra cosa Haz un video de esto Haz este, hacer esto Este, también no de suicidarme Porque ahí sí está muy canijo Pero sí, propuestas así de Haz esto, mándame saludos Y cóchate Maldita sea Vamos, sí podemos, vamos, vamos Alimentate de ahí Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Maldita sea, maldita sea El líder.io, maldito A ver, vamos de nuevo Vamos, sí podemos Ok Agarramos bolitas Agarramos bolitas aquí Tenemos esto Quiero con ese pinche gusanote Que la tiene bien grande Han de ser puras jaladas La de abajo la debe tener bien chica Pero bueno Estimamos Ok, esto corre una madre Corre un montón Y ya se lo van a ver ¿O quién sabe qué es eso? Eso era la madre santa No manches, no manches Aguas con este pinche gusano Aguas con este pinche imbécil No manches Cuídate 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 Protégete Que todo el mundo está para ti Ok, vamos a seguir agarrando estas bolitas Teniendo todas estas Esa imbécil ya se pudió Alimentate papito Alimentate papi Papi, papi Cuidado, cuidado No manches No manches Me la estoy salvando Me la estoy agarrando No, 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 no No, no, no No manches No manches No manches No que no te toquen No te toquen No te toquen Bien, bien, bien No, no, no bien 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 cuidado 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 que no te toquen ahorita no quiero que nadie me toque a donde sea pero no quiero que nadie me toque bien vamos bien vamos bien en el vamos bien como como vamos bien vamos a camarnos vamos a camarnos vamos a votar nomás vamos ya ahora si vamos a seguirle ya me dejo de estupidez estoy bien imbécila desde que Necesito problemas, tengo problemas Pero bueno, vamos a seguirle Vamos bien, creo que esta es la buena Con esta Entonces vamos a seguirle Ahorita no quiero que nadie me toque Nadie, nadie, ni es imbécil Sé que es imbécil Lo puedo destruir, pero imagínense la cajeta Y digo, le voy a llegar por detrás Por Detroit, y ni le llego Ahora sí que ni le hago a nadie Ni le llego, ¿no? Pues no, eso está muy canijo, ¿no? Ok Vamos a seguir, cuidado con esa lombriz No te acerques, no te acerques, no te acerques No te acerques, papi Lo mal es que estos imbéciles están de llegar Por Perdóname, por detrás No manches, están de atacar No, 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 no Espérate, vamos bien, vamos bien Ese imbécil me va a llegar Ese imbécil me va a llegar, ya perdí Ya perdí Ay, maldita se me desesperé No pude Pero bueno amigos, espero que les haya gustado este gameplay Un poco cortito Para que no se aburran Porque yo siempre pierdo, yo soy bien noob Yo así que no entiendo eso Pero bueno, espero que les haya gustado este gameplay de Sleater.io Ahora sí que no es agarra Ni agarra.io Ni nada Pero bueno, espero que les haya gustado Y pues ponganme abajo Sus likes y sus comentarios De que Que les pareció este video Que me hizo falta Para la cámara Una vez más Sus sugerencias de Ah, mira Haz un truco de esto Este, miren El truco de Sleater Bien imbécil Haz un reto de esto Haz un Creo que ya quedé ciego Ya no veo nada Con el pinche foco Pero bueno Haz un este Un video de esto Haz un vlog de esto Haz un reto de esto Lo que sean Mientras No sea algo canijón Voy a seguir haciendo Y compartan Pasándole a sus amiguis Diciéndoles Mira amigui Este A este Alexco subió Si es Lidl.io Y está muy canijo Está bien imbécil Para jugar Pero hay que verlo Y somos bien chingones Ahí sí Y bueno Y abajo les dejo Mis redes sociales Y bueno amigos Sin nada más que decir Suscríbanse Den like Los quiero Nos vemos Bye No manches No manches Me la estoy salvando Me la estoy agravando No no no